¡Que me dejéis en paz! Después de que el calvo no lo vamos a volver a ver Después de absolutamente todos los buenos momentos que hemos pasado con el calvo Peleas, sustos, alienígenas Ha llegado la hora Así empezó todo Máximos Juan, tenemos un grave problema Es que mirad al maldito calvo Está como sacando ¿Qué es eso, Martina? ¿Pero por qué se va, tío? Está sacando maletas No entiendo absolutamente nada, Martina Es como que... ¿En qué momento el calvo se va de esta caseta? Es como su vida ¿Qué es eso, Martina? Pero si se va, podemos evitar Pues tú lo sé, pero si está metiendo la caseta Martina Es hora de literalmente correr hacia abajo ¡Vámonos! Calvo, calvo ¡Qué te aparte! ¡Aparte! 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 ¿Qué es esto, Calvo, Calvo? ¿Qué le pasa? ¡Pero Calvo! ¡Olo, lo, lo! ¡Olo, lo, lo! ¡Olo, lo, 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 Calvo! ¿Qué haces, Calvo? ¿Qué haces? ¡Olo, lo! ¿Qué es tu caseta, Calvo? ¿Qué es tu caseta? ¿Qué haces, Calvo? ¡Qué es tuya! ¡Hace el topo de la cabeza! ¡Pero Calvo, para, para, para! ¡Pervo, para y ya! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Tranquilízate! 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 ¡Tranquilízate, Calvo de una maldita vez! ¡Que estás reventando tu maldita caseta! ¡Cálmate! ¡Ya paro! ¿Qué haces, Calvo? ¡Ya paro! ¿Qué haces? ¡Déjame en paz, tío! ¡Pero Calvo, ¿dónde vas? ¡Qué haces, Calvo! ¡Tranquilízate, Calvo, para ti ya! ¡Qué te pasa, tío! ¡Qué te pasa, calvo, qué te pasa! ¡Calvo, qué te pasa, qué te muestras! ¡Uy, calvo, me pasa, déjame en paz! ¡No quiero hablar con nadie! ¡No entiendo nada! ¡Calvo, tío! ¡Qué acaba de pasar! ¡Martina, que ha reventado su maldita caseta! ¡Yo no le entiendo por qué rompes su caseta! ¡Me lo entiendo absolutamente nada! ¡Calvo, estás bien! ¿Te ha pasado algo? ¡Estamos preocupados! ¡Calvo, va! ¿Qué te pasa? ¡Queremos que te quedes! ¡No queremos que te vayas! ¡Calvo, ¿qué haces? ¡No está mirando con la cara! De verdad que no relozco para absolutamente nada del calvo, ¿eh? ¡Fuera de aquí! ¡Literamente es que lo está mirando con una cara de asesino espectacular! ¡Oh, lol, lol, lol! ¡Qué narices! ¡Qué acaba de... ¡Y mira, aquí hay hasta un pote de pintura! ¡Qué tal, chaval! ¡Eh, mira esto, tío! ¡Con lo que debería haberle costado montar esto! ¡Tío, tío, es que esto fue mi maldito regalo! O sea, que estuve montándolo yo con los chicos y mirad... ¡Mira! ¡Esto me gustaba mucho! ¡Ya no se puede! ¡Mirad! ¡Tantos recuerdos que nosotros tenemos en la caseta! ¡Se los acaba de llevar el calvo! ¡Tío, mira esto! Esto es cuando me intentaron atacar los zombies, acuérdense que me subí aquí y todo y lo ha roto, tío. ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué el calvo se comporta de esta manera? No entiendo nada. ¿Por qué el calvo tiene maletas, tiene botes de pintura? Acabo de reventar su maldita caseta con una jodida maza. O sea, que aquí nos subíamos todos antes y disfrutábamos de las vistas de la terraza. Pero es que ahora... ¡No, no te subas que se va a caer, que está el tornillo ese sacado! O sea, yo actualmente, mirad, es que joder, chaval. O sea, está listo, todo sacado. Arta, tienes que ir a hablar con el calvo urgentemente. ¿Pero qué voy a hablar, Martín? ¡Me páles, tío! ¡Verdad, tío, que te pinto el pantalón! ¡Una, dos y tres! Vale, vale, voy a hablar con el calvo, ¿vale? Voy a hablar con el maldito calvo. ¡Me pinto! Vale, vale, para, vale. Pero tú necesito que te quedes aquí y que no cojas absolutamente nada de estos porque esto tiene astillas. ¡Puedo pintar! Y no, no pintes absolutamente nada, Martín, aquí esto es la caseta del calvo. Y sobre todo quiero que protejas a Max porque, Max, te vas a clavar una maldita astilla porque el perro está diciendo... ¿Qué está pasando con la maldita caseta? Que siempre tú y yo, Max, nos poníamos justamente ahí dentro cuando eras un poco más chiquitín. Y ahora, pues, está reventado. Vale, Martina, quiero que cuides a Max y yo voy a hablar con el calvo porque creo que está pasando algo muy tocho en esta maldita casa. Vale, Max, de verdad que no entiendo absolutamente nada porque el calvo tiene dos malditas maletas. Encima son dos maletas mías, Max, son dos maletas mías. Y están hieras, ¿eh? Y están hieras para que veáis que no están vacías. Mira, hay cosas dentro que no sé lo que habrá. Seguramente cosas sin pertenencia súper mega ultra extrañas del calvo. Mira, hay un monturazo de ropa que obviamente no quiero abrir tampoco porque son las maletas del calvo y ya a saber si sale y me revienta la maldita cabeza. Bueno, aunque harta no me deje, me gustaría pintar un poquito la caseta de rojo. Max, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece buena idea? Dí que sí. ¿Sí? Bueno, en todo caso es que me rinienta con la culpa a ti, ¿vale? Vamos a pintar un poquito. Vamos a pintar un corazón. Vamos a intentar poner un lobo de vida al máximo, aunque va a ser un poquito difícil. Espera. Vale, eso no sé qué parece. Pero bueno, vamos a escribir vida al máximo, ¿vale? Mira. Vi. Ve. Ma. No me va a caber, máximo ni de broma. No, 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 no. Venga. Acá bien, ¿no? Vale, aquí vamos a poner calvo. Calvo. Ponemos harta, ¿sí? Va, pues vení, va, ¿por dónde lo ponemos? A ver. Y antes de seguir con el video, déjame comentarte sobre un nuevo juego gratuito llamado Dead Side Club. Un scroller lateral online de batalla En el que te tienes que unir a un equipo que se adapte a ti Usa sus habilidades y armas especiales únicas para crear un combate épico Verás que dentro de este magnífico juego hay desde mazmorras, torres, saqueos y grietas disponibles para obtener equipamiento especial y atuendos únicos como un dinosaurio Mejor de todo esto es que está en español Incluso puede ser un deidad real en el modo dios Pudiendo crear un mapa, las recompensas e incluso los monstruos Al ser un roller lateral pueden disfrutarlo hasta los que no son buenos en los FPS Te invito a marcarlo en la lista de deseos de Steam para que seas de los primeros en jugar Deadside Club En el link de la descripción tienes el enlace directo y espero verte bien pronto en el campo de batalla ¡Calvo! ¿Puedo hablar contigo? ¿Calvo? ¡Eh Clevis! ¿Calvo? ¿Pues qué? ¿Por qué? ¿Quieres baletas ahí y has destrozado tu antigua caseta? ¡No te importa! ¿Cómo que no me importa? Sí que me importa Calvo Hemos estado viviendo aquí más de un maldito año y has sido como nuestra familia Calvo Eso mismo, que me dejes, déjame en paz Pero que no te quiero dejar en paz, que quiero que las cosas estén bien Que no te vayas Calvo, ¿a dónde te vas a ir? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer la maldita Maximo House sin ti Calvo? Que no me importa alta, que me dejes en paz, que no estoy para tus tonterías ¿Cómo que tonterías? Pero tonterías es que cojas las baletas y te pides sin pedirnos ayuda Calvo Que no, que yo puedo solo que me dejes en paz Pero es algo malo Que no te lo voy a decir Tío Como odio cuando la gente se pone así Sobre todo, como no me quiere juntar las cosas Yo quiero ayudarles, es que es lo que yo quiero Vale Maximo, ahora mismo lo que vamos a hacer es Bueno, a partir de que ha metido Max con su mega ultra Tengo que decirme en los comentarios si le queda bien Es que es super mega ultra mono Maxi Eres super mega ultra mono, adiós Eres mi princeso, eres mi princeso Eres el pandito mejor Lo sé yo, lo ponemos aquí debajo, en grande ¿Sí? Velo ¡Déjalo! No, no, Martina, Martina, Martina ¿Qué haces? Déjame pintar ¿Qué haces Martina? Que no lo he hecho yo, que no he hecho calvo Sí, esto es la maldita caseta del calvo Y ahorita se la regaló Para, 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 por favor Que me dejes que te quito la cara Para, 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 por favor ¿Tú sabes la bronca que te va a echar harta? ¿Tú sabes la bronca que te va a echar harta? No, porque el calvo Y el calvo Y el calvo, ya puedes correr Mira, he puesto He puesto una vez de becario, ¿eh? Tú mismo ¿Cómo monto esto? Que no, que no lo montes, que está roto Esto hay que arreglarlo ¿Verdad? Hay que arreglarlo Te voy a ayudar Te voy a ayudar esta vez Hay que arreglarlo Creo que con esto no se va a quedar mejor Te voy a ayudar esta vez Pero mucho más Coge, coge de aquí En el caso, Maximo Squad Decirme, por favor, en los comentarios ¿Qué debería hacer con el calvo? Y sobre todo, no olvides Suscribiros acá Que es totalmente gratis Vamos a liar la ultra, super, mega, ultra Par de ahora ¿Qué hace Max maldita mente Escavando cositas? En el caso, Maximo Squad Suscribiros acá Que es totalmente gratis Ya sabéis que tenemos que superar A Neymar Junior O sea, sí El futbolista oficial Vamos a superarlo en suscriptores De la gente Vamos a ser más famosos Que Neymar en YouTube De Maximo Squad Así que Esta maldita familia Que es totalmente gratis Ya sabéis La Maximo Squad Que es la familia Que más rápido está creciendo En todo YouTube Ignorada por mí Mira, mira, mira ¿Sabe qué está pasando el borrador? ¿Sabe qué está pasando el borrador? ¿Sabe qué está pasando el borrador? Max, por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Suscribiros acá Que no tiene absolutamente todos los días A las 8.40 horas españolas Activaros una alarma En el móvil Para llegar a los primeros Pero si sea de los primeros Dejáis un comentario Y me da a like Os voy a dar un pedazo de corazón Y tampoco olvidéis Harta moda La primera línea de descripción Que el otro día Salieron justamente Estas camisetas Súper, mega, ultra, chulas Que son súper, mega, ultra, épicas Y ya quedan muy pocas Pedidselo a vuestros padres Y el tema de libros Es que seguimos Los malditos 3 primeros libros En Amazon Harta Y lo más, máximo Mi nuevo libro También sigue estando Ahí en el top Así que también Pedidselo a vuestros padres Porque sale Ya, ya, ya Ya sale el día 2 de marzo En librerías Para absolutamente todo el mundo Así que corred A conseguir el muestro Coge, coge ¿Qué haces? Martina, ¿qué te pasa hoy? ¿De verdad? Si te hablas de la de Rosita De verdad, en serio Para, 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 para Por favor Que el calvo nos va a matar Va a acabar con nosotros ¿Tú te crees que le podemos hacer esto A su propia casa? ¿De verdad? Mira, mira, Edgario Va, que te ayudo Venga Pero ¿por qué haces esto? De verdad Que yo no lo he hecho Que le he hecho al calvo Va, como el calvo Sí, el calvo ¡Calvo! ¿Puedes salir a hablar? Y vuelve Y vuelve a picar Que te pides Que yo que no entiendes, tío Que no me quiero pirar, calvo Que te quiero ayudar A ver, a ver A ver, a ver A ver Que te lo explico con el peine A ver si así ¿Pero qué haces con un peine? Escúchame Que no me puedes ayudar Que me dejes en paz Que estoy cansado Que no quiero a tu ayuda No quiero nada Dejadme en paz Están pasando cosas malas Y no quiero ayuda ¿Qué están pasando, calvo? Que te pides, sártate Lo estoy diciendo Que no te lo voy a decir Y me estoy enfadando un montón Un montón Porque nadie me hace caso ¿Qué me vas a hacer? Nadie me hace caso Y estoy cabreado Alta, pírateo Te pido con el peine Que me vas a meter Un peinazo ¿O qué? Calvo, no El peine lleva veneno Y a lo mejor te dejo sin pelo Vale, vale Te hago una pregunta ¿Por qué tiene un maldito calvo un peine? Pasan muchas cosas con este peine Tú no sabes lo que hace este peine Así que pírate Te lo estoy diciendo en serio Vale, pero ¿Pero qué es eso que te peinas con ese peine? No me peino con este peine Hago peores cosas ¿Entonces por qué tienes un peine? Porque te estoy amenazando Harta con el peine Esto no es un cuchillo Esto es un peine, calvo Peor Puede quitarte el pelo si quiero En este caso Ves las puntas verdes, ¿no? Si, veo las puntas verdes Que son tóxicas Vale, vale Calvo, calvo, calvo No me quites el pelo Vale, pues pírate Porque te lo estoy diciendo Que me dejéis en paz Tío, joder Que nadie me hace ni caso Tenga el peine Vale, es real que no entiendo Por qué el calvo está justamente así Y a lo mejor el calvo está calvo Porque un día se peinó con este peine Y se le cayó todos los pelos Creo que tengo una muy Pero que muy, muy, muy buena idea Corre harta por ello Pero, ¿y por qué? ¿Que quiere una casa nueva o qué quiere? No lo sé Por eso hay que pintarlo De rosa ¿Cómo? Para que ya queda roto Que se entere, ¿no? Aquí no vuelve ya Aquí no vuelve ¿Tienes otro? Sí, ahí, rojo Eh, pues está rico Vamos a hacer el vía al máximo, va Yo ya lo he hecho Pues otro A ver, ¿dónde lo haces? Voy a poner Martina Venga, aquí debajo A ver, me ha quedado más o menos Espera, se lo termina Ahí Una obra de arte Mira, mira Aquí me va, pico Hola, chicos La verdad que no me puedo quedar más aquí Tiempo Porque hay una cosa de fuerza Que me obliga a irme de aquí Y la verdad que no quiero Pero al final lo tendré que hacer ¡Al ataque! ¡Más cuidado! ¡Al ataque! ¡Este te empieza! ¡Este te viene! ¡Calmo! ¡Te quedas calmo Martina! ¡Te quedas calmo! ¡Os quedáis calmo! ¡Es el cario! ¡A ver! ¡Habéis fin todo el calceto! ¡Pero qué hacéis! ¡Qué otra chance! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Pero es que el cario se va a matar! ¡Vive al máximo! ¡La C de cario! ¡Vive al máximo! ¡Yo te lo dije! ¡Vive al máximo! ¡Esto se lo puede regalar a Natalia! ¿Pero cómo le voy a regalar esto a Natalia? ¡Mira qué bonito! ¡Enfócalo! ¡Mira qué bonito! ¡A ver esta! ¡Colores silvestres! ¡A ver Martina! ¡No es absolutamente nada bonito! ¡Me pinto algo aquí! ¡Así es una... ¡No! ¡No! ¡Eso es tu y Natalia! ¡Es mi novia! ¡Es mi novia! ¡Que no es mi novia! ¡Que no me gusta ni siquiera! ¿Qué te gusta? ¡No me gusta! ¡No me pinto! ¡No me pintes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Como me pintes te quedo calma! ¡Esto es este maldito peinero! ¡No! ¡Martina no! ¡Calma! ¡La primera chica a quedarse calma en YouTube! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Has hecho daño! ¿Has hecho daño? ¿Puedes mover la mano? ¡Es asquerosa! ¡Maldita niñata! maldita sea que te tira a la piscina te tira a la piscina 3, 2, 1 te arrastro conmigo tengo unas muy buenas noticias así que me tengo que ir de la maximum house la verdad que no me quiero ir porque he encontrado aquí pues a mucha gente que pues me quiere o yo que se a mi no se no me tratan muy mal tampoco me tratan normal y pues bueno la verdad que me quiero mucho a todos los miembros tanto Barta como a Guille, Beccario Franela, las niñas también pues al final pues he hecho cosas malas pero la verdad que no creo que hayan sido tampoco para tanto y no lo he hecho con tanta mala intención nunca siempre ha sido pues si yo se para hacer una broma o para intentar conseguir algo que necesitaba nada ha sido para hacerme yo rico ni nada de verdad os lo digo que tiene la otra de las manos alta pues Martina estoy viendo que te gusta mucho pintar Martina tengo más coloros tengo el color azul tengo el color verde y además tengo el color del oro Martina el oro, oro, oro pinta Martina pinta me gusta hacer a Martina feliz mirar, mirar, mirar bueno pero parece oro caca ¿no Martina? parece oro caca Vamos a poner aquí el gigante Eh, becario, levántame Te levanto Levantame, que voy a poner una cosita De calvo o de crack Vale, muéveme, muéveme, becario Ahí, ahí, ahí Calvo Perfecto, que auténtica locura Martina, pero que haces, Martina Y si movemos la colchoneta Y nos ponemos ahí a pintar Y a saltar Hostias, becario Que pesa más o menos unos 350 kilos Pero no pasa absolutamente nada Te quedas arriba, Martina Dale, becario, empuja, me cario Me da mucha pena esta situación Y mucha ansiedad porque es que No me quiero ir, pero me están obligando Y no sé la verdad No quiero tampoco que mis problemas Les salpiquen a ellos Y si me quedo aquí Lo único que voy a hacer es generarle más problemas Y ya he generado suficientes problemas Dale, becario Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Empuja, empuja, me cario Empuja, empuja, me cario Tú puedes, me cario Empuja como un maldito hombre Siempre, me cario Mira, Max se está empujando y tú no Dale, Max Empuja, empuja Tres, dos, uno Ya ¡Woohoo! ¡YES! ¡Qué guapo! ¡Ha derrotado, otra, otra! ¡Viene, mira! ¡Fototropo! 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 ¡Fotropo! ¡Se ha matado! ¡Es un perdido harta! ¡Es un perdido harta! ¡Es un perdido harta! ¡Es un perdido harta! Ahora sí que vais a perder harta, pero es real ¡Vamos! Pues ya no se me va a quedar harta ¡Una! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me cario! ¡Me cario! ¡Cabo de reventarlo! ¡Y la he planchao! ¡Hala, me cario! ¡Ay no! Chicos, ¿esto creo que se está yendo de olla ya? Creo que ha llegado la hora de hacer esto Pero, Martina, que ya estamos reventando demasiado la maldita caseta Lo real, creo Martina Vale, chicos Vale, dibujar un alien Creo que lo estamos pasando ya ¡Harto! ¡Me cago me va a matar! ¡Un alien! Se ha dibujado un maldito alien Y dijera, bueno, pues chicos Yo real Que me voy a ir Porque están pasando cosas bastante raras con el calvo Y quiero solucionar absolutamente todo este pedazo de tema Muchas gracias por el apoyo que he recibido estos meses Ya lo sabéis Siempre agradezco todo cuando llevo a un número Y... Pero lo siento Pero voy a tener que borrar mis... Mis redes sociales No me volveréis a ver... A bailar en TikTok Ni... Ni subir nada a Instagram tampoco Así que... Lo siento, pero... No... No hay otra solución Os quiero un montón, de verdad Porque mostráis un apoyo espectacular Pero... El calvo... Se tiene que ir ¡Uff! ¡Calvo! ¡Sal, hombre! ¡Sal! ¡Vamos a hablar! Calvo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quieres ir, Calvo? ¿Estamos locos o qué? Me tengo que ir a... No te lo puedo decir Me tengo que ir... Si no te vas a ir... Encima son mis malditas maletas, Calvo Que eres de nuestra maldita familia Que es lo que no entiendes, Calvo Me da igual las llevo Porque me tengo que ir... Me traigo las maletas Que no, que no te vas a ayudar absolutamente nada, Calvo Que no te puedes ir Que me voy Que no te puedes ir, Calvo No te puedes ir Yo me pongo en medio porque no te puedo decir ¿Por qué no me puedo ir? Porque Calvo, eres de nuestra familia Nosotros nunca dejamos a... Un viejo de nuestra familia tirado Me tengo que ir igualmente No puedo... ¿Pero por qué, Calvo? ¿Ha pasado alguna cosa mala? Mmm... Sí, pero no te la puedo decir tampoco ¿Por qué? ¿El qué? Pues unos problemitas antiguas ¿Pero qué problemitas? No entiendo... Calvo, Calvo, Calvo ¿Dónde vas? No te vayas Que se está yendo el Calvo Y ahora bien todos a molestar que me dejéis irme Pero... ¿Por qué? ¿Que me vais a secuestrar o qué? Que no te vamos a secuestrar Pero Calvo, que eres de nuestra familia Que no te puedes ir Bueno, de nuestra familia tampoco, eh No entiendo nada, Calvo, de verdad Calvo, que no te puedes ir Que es lo que no entiendes Entra en paz Solucionamos todos los problemas Que son demasiado graves Me di como que te diste el Calvo No te quiero salpicar Que no, que no, que no, que no Bueno, a mí me da igual Si quieres irte vete Yo no te lo voy a impedir Porque tampoco me caía tan bien Ohlololololololololololololola lio lo Martí la Bueno, bueno pues Que no, Calvo Que no, que no, calvo Cálmate! Calvate! Calvate de una maldita vez tío No, para, no te vayas Suelte la maleta, suelta mi maleta ¿Qué haces calvo? Déjame irme tío, que tú no me vas a decir Es que a ver, pensándolo bien El calvo tampoco me calla también Me da igual porque ahora podemos entrar A la caseta del calvo ¿Qué puede haber ahí? Como él no está Podemos forzar la cerradura y entrar Y ver si de verdad tiene sus cuatro plantas Yo creo que sí, yo quiero entrar a la caseta del calvo Pero en plan, yo ya entré cuando me secuestro ¿Se acordáis? Pero no en plan entrar, en plan Ay, eso se puede traer, no me deja salir y salgo No, entrar y cotillear Enseñaros a vosotros que sois lo más importante Que hay ahí, grabarlo Verlo, poner linternas, poner luz Y ya de paso, sacar toda la puta mierda Que habrá ahí dentro ¿Y qué hacer? Pues montar la caseta de Martina Mi propia caseta Pero a ver, Martina, ¿por qué le has hecho al calvo eso? Que no me cae bien Es que eres como una maldita planta, Martina Es que eres como una maldita planta Es que mirar la cara de Martina y mirar la maldita planta No tiene sentimientos por el calvo Bro, me cae, tío Que me dejes caerme, tío Que me tengo que ir, joder Que no, pero Tío, da un motivo de verdad Da un motivo real Pero que ya os lo he dicho, tío Que son motivos, problemas muy gordos Y que no vais a hacer nada Porque no podéis hacer nada con esos problemas No podéis Tendréis que ser el presidente del gobierno Carrera frango Tan clave, ¿eh? Pues no, la verdad es que no ¿Pero por qué? ¿Te gusta, tío? No, no me gusta Debería gustarte, Natalia ¡NATALIA! Martina, cálmate No me gusta, Natalia Pesada todo el rato Regalale estas cosas Pues no le voy a regalar, chuches No le voy a regalar Esos son para mí y para ti, Martina No para Natalia Pues las mías se las regalarán a Natalia de tu parte No me gusta, Natalia Las mías se las regalarán a Natalia de tu parte Bueno, es que no te puedo decir nada Solo te digo que son problemas Que no podéis hacer nada Que me dejes tirar las maletas que me quiero y por favor Vale Pues nada, yo lo he intentado Espero que te vaya todo muy bien Y me sale fatal, de verdad Espero volvernos a ver, pero lo hubo muchísimo Es que Martina es una maldita Esto es para Natalia ¡Cálmate! ¡Ay! ¡El cabo se está yendo! Vale, Martina ¡El cabo se está yendo! ¡No podemos permitir que el cabo se vaya! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí ven, ven! La verdad, chicos Si os pensáis que me voy a enfadar La verdad que está bonito la caseta Miradla La han decorado No sé La verdad creo que lo han hecho Pues como que me voy Pues han decidido hacerme como un homenaje O algo Muchas gracias, chicos, la verdad Pero que no me puedo quedar Me voy que un poco triste, pero bueno ¡Calvo, calvo, 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 calvo! ¡No, no, 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 no! ¡Calvo, calvo, calvo, calvo! ¿Dónde vas? ¡Para, calvo! ¡Para, para, para, calvo! ¿Qué haces? Calvo, escúchame, escúchame Esto es un pillado ¡Calvo, sal por la puerta! ¡Calvo, sal por la puerta que es más rápido! ¡Pero que es un pillado! ¡No te vayas, calvo! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Que me dejéis en paz, Dios me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Vin tiradas! ¡Me tengo que ir, lo siento! A ver si me vas a contagiar ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo? ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Calvo, calvo! ¡Ya, ya, ya! ¡Calvo, no me vas! ¡Me dejas en paz, tío! ¡Calvo, calvo! ¡Que te pides! ¡Que te pides! ¡Calvo, que no! ¿Qué es lo que no entiendes? ¡Que no, calvo! ¡Que no te puedo decir! ¡No, en serio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tío, que no lo entendéis! ¡Me están persiguiendo por la calle! ¡Calvo, por favor! ¡Táculo, tío! ¡Calvo, que no te vayas, tío! ¡Que te estás yendo de casa para siempre, tío! ¡Que ya no nos volveremos a ver! ¡Ya, que es reba! ¡Para! ¡Ya me voy, Martina! ¡Ya me voy, tranquila! ¡Pero dejadme! ¡No me voy a la maleta! ¡Si va más rápido, cuesta abajo! ¡No, voy tranquilo! ¡La hablamos en casa! ¡Calvo, vuelve! ¡Calvo, calvo, por favor! ¡Vuelve! ¡Así no va a volver! ¡Rápido, que ocupes la calle! Martina, si no va a volver, queremos que vuelva, no que se vaya. ¡Vete tú! ¡Vete tú! ¡Vete, aparte, por ahí, vete por ahí. ¡Vete por ahí, Martina! ¡Vete por ahí, Martina, que no pongas problemas, tío! ¡Va, calvo, va! ¡Ya me voy, si no me dejas en paz! ¿Qué quieres? ¡Una caseta más grande! ¡No, no, no! ¡Lo que necesito es el Ebro más grande! ¡Que me dejéis en paz! ¡Como se pone, tú, lo que lo queremos ayudar! ¡Y rapidito, eh! ¡Y no vuelvas! ¿Eres consciente que es calvo? ¡No lo vamos a volver a ver en luz, la vida, la vida, la vida, la vida! ¡Qué bien, qué alivio, de verdad, eh! ¡Qué alivio, de verdad! Yo no soportaba más a este pavo, eh. Pero, Martina, que tú entiendes que el calvo no va a volver nunca. ¡No, el calvo, se ha ido! Ahora le hace gracia, pero en dos días se va a arrepentir y va a llorar por el calvo. ¡Se ha ido, se ha ido! Ahora, lo mejor, podremos entrar a la caseta el calvo. ¡Qué bien! ¡Pues, pues, 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 muchísimas gracias! Yo soy Artas y, como siempre digo, ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!